Super Clean, fanáticos de la limpieza. O sea, miramos pensando que iba a ser un pájaro y cuando nos dimos cuenta era un gatito. Bueno, yo viste el video que mandé, se ve bien, es un gatito hermoso, tiene las orejitas redonditas, la cola es súper gruesa. Cuando la vi enseguida me di cuenta de que no era un gato normal, de que era, no estaba, estaba en duda si era un gato montés o un gato guiña, porque no tenía bien clara la definición de cada uno y cuando bajé, bueno, agarré señal y empecé a investigar, ahí me di cuenta que era un gato guiña y yo sabía que era súper raro de ver porque voy siempre a la montaña, voy siempre al bosque y jamás en mi vida había visto uno. Y bueno, cuando empecé a googlear y además me di cuenta de que era algo súper raro lo que había visto, que era un privilegio de la naturaleza poderlo haber visto y que no hay declarados avistajes de este animal en muchos años, los últimos, según la información que está en google, los últimos se habían visto en Chile, que sí en Chile hay más, pero igual es muy difícil de verlo, nosotros lo pudimos ver porque era uno bebé, si hubiese sido uno adulto seguramente no lo podíamos ver. ¿Y tuvieron en ese momento algún tipo de temor justamente al ser pichón, al ser bebé, por ahí que aparezca la mamá? Sí, nos quedamos un ratito mirándolo, no nos acercábamos ni nada, filmamos de lejos y nos fuimos justamente por si estaba la madre cerca para que pudiese volar con el cachorro porque si no por ahí les intimidábamos ahí, no era la idea. Si bien se puede llegar a dar de verlo en la zona, es difícil y no hay registros en el último tiempo, ¿no? Exactamente, es muy difícil de ver y de hecho es un animal que hasta hace pocos años no se sabía ni siquiera qué ruido hacía porque está muy poco estudiado al no encontrarse fácilmente y cuando nosotros llegamos al lugar habíamos escuchado un ruido y yo había dicho ¿qué es ese ruido? Me sonó raro, mi novio me dijo deben ser los patos que están ahí, bueno, está bien. Cuando bajé y googleé el ruido que hacían me di cuenta que lo habíamos escuchado antes, hace el ruido parecido a un pájaro, entonces cuando vos lo escuchás no lo asociás, con un gato, sino con un pájaro.